¡Aprendo en casa! ¡Hola! Leemos Juntos es un programa para todas las familias que viven en nuestro país. Un espacio para imaginar, soñar y descubrir las maravillas que nos regala la lectura. ¡Hola, chicas y chicos de todo el Perú! Yo soy Julio y les doy la bienvenida a un nuevo programa de ¡Leemos Juntos! Dirigido a todas y todos los chicos de tercer grado, cuarto grado y quinto grado de secundaria. ¡Hola, Flor! ¡Hola, Julio! ¡Hola, chicas y chicos! Estoy muy contenta de volvernos a escuchar y curiosa por saber qué leeremos hoy, amigo. Para saber esto, primero dime, ¿qué se celebró este 6 de julio? ¡El Día del Maestro! ¡Qué emoción! Les cuento que en esta fecha se hace un reconocimiento y homenaje a todos los maestros y maestras del país, quienes se dedican fervientemente en favor de la educación de las nuevas generaciones, formándonos con conocimientos y valores. Así es, amiga. Ahora que la educación es a distancia, se han dado muchos cambios en la labor de las maestras y maestros, pues han tenido que adaptar sus clases a un formato virtual u otros medios, según las condiciones de cada entorno. ¡Tienes toda la razón, amigo! Gracias a su esfuerzo y dedicación, la educación no ha parado durante estos tiempos difíciles que afrontamos. ¡Son lo máximo! Cuéntanos, amigo, ¿qué leeremos hoy? Hoy escucharemos un fragmento del relato autobiográfico La Escuela que Hay en Mí, de la poeta y profesora universitaria Esther Castañeda. Lo pueden encontrar completo en la publicación Los Escritores en la Escuela, editada por la Casa de la Literatura Peruana y disponible en su página web. ¡Gracias, Julito! ¡Entonces, no esperemos más! ¡Cambio de música, por favor! Y no se olviden de que este programa es para las chicas y chicos de tercer grado, cuarto grado y quinto grado de secundaria. La escuela que hay en mí. Ella, de lentes gruesos, con casi nada de maquillaje y rostro inexpresivo, logró que mi promoción, Pink, la más terrible de aquellos días, le hiciera algunas bromas de mal gusto. Pero eso no duró más que un rato. No puedo explicarme cómo, sin gritos, amenazas ni castigos, nos puso en vereda. Su seguridad hizo que el bullicio se diera, y terminó desarmándonos con sus observaciones puntuales dotadas de fina ironía. Rápidamente nos adaptamos a su estilo, a su preferencia por las actividades y a sus sobrias explicaciones que nos hacía fácil resolver los ejercicios y exámenes. Una tarde, escribió en la pizarra un largo fragmento de La Malquerida de J. Benavente, que comienza Que no se vea el humo, aunque se arda la casa. Tuvimos que leerlo, cada una, a regañadientes. Miss Delia corregía las pausas, la entonación, el énfasis. Desde mi asiento, vislumbré una dimensión que... Desde mi asiento, vislumbré una dimensión que nunca me había interesado. Un mundo de sonidos y silencios. El itinerario era su brazo, ascendiendo, descendiendo, incansable. Legitimaba otro rostro de la palabra. Mientras llegaba mi turno, traté de cambiar acentos, juegos con ritmos y frases que antes consideraba ajenas y sagradas. Y sucedió lo mágico. Sentí que aquellas palabras podían en cierto modo también pertenecerme. Eso era increíble. Miré a mi alrededor para compartir la sorpresa, pero me di cuenta de que para los demás era solo un ejercicio con nota. En otra ocasión, nos pidió que describiéramos nuestra casa y elegí la casita de mi infancia. Empecé por la fachada, la puerta, el color de las paredes, la forma del jardín. Mientras escribía, le agregué más intensidad al matiz de las paredes, mayor frondosidad al árbol. Y me di cuenta de que podía fundar para mí y para los demás una casa inexistente. En ese instante, intuí un aspecto de lo que más tarde sería mi oficio. Después, supe que mi maestra Delia Moreno Ávila es sobrina del poeta Manuel Moreno Jimeno. Pero creo que esa circunstancia no añade ni mella su sensibilidad, su don, el trato digno y grave que dispensaba a todas sus alumnas por igual. A través de su mirada, conocimos vidas y escrituras que nos dieron confianza y respeto por el ser humano. ¡Qué lindo texto, Julito! Chicas y chicos, este es un relato autobiográfico, es decir, un texto basado en recuerdos y vivencias de la escritora. ¡Ajá! ¡Escucha esta cita! No puedo explicarme cómo sin gritos, amenazas ni castigos nos puso en vereda. Estaban sorprendidos por el actuar de la nueva profesora. Sí, ciertos momentos que cada maestra o maestro puede propiciar en una clase. A veces se nos quedan grabados o incluso nos ayudan a descubrir nuevos intereses. Por ejemplo, en el texto dice, En ese instante, intuí un aspecto de lo que más tarde sería mi oficio. Ahora que lo pienso, los que parecían simples ejercicios como parte de una lección, estaban despertando el asombro y el interés de una futura escritora, como en este caso. ¡Qué importante! Todas las acciones de nuestros maestros y maestras tienen una consecuencia en nosotros. Cuéntame, ¿alguna vez has sentido que cierta clase, cierto ejercicio, cierto tema, te marcó de manera especial? Mmm, ya sé. Mi profesor de arte siempre nos decía, Los trazos de un cuadro nos habla del pintor. Yo al principio no lo entendía, pero luego él nos empezaba a contar sobre la vida de pintores muy importantes. Y ahora, cada vez que quiero leer algo para entretenerme, busco libros sobre algún artista para aprender de su cultura y la historia de su país. ¿Sabes? Me gustaría agradecerle a mi profesor de arte por inculcarme este hermoso hábito. Chicas y chicos, el Día del Maestro es una oportunidad para reconocer a todos los maestros y maestras del país, en especial por todos los esfuerzos que realizan en el contexto actual. Así es, Julito. Además, recordemos que cada maestra o maestro puede dejar una huella, un recuerdo especial en sus estudiantes, e incluso ayudarles a descubrir sus principales intereses y capacidades. Y por eso, tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Qué momento grato recuerdas de manera especial que hayas vivido con alguna o alguno de tus maestros? ¡Uf! ¡Muchísimos! Chicas y chicos, los invitamos a escribir un breve relato autobiográfico, como el texto que leímos hoy, en el que cuenten alguna experiencia memorable que hayan tenido con alguna maestra o maestro. Comenta cómo te sentiste, por qué recuerdas ese momento en especial y por qué motivos te gustaría agradecerle. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Ya nos vamos? Sí, pero nos reencontraremos muy pronto. ¡Chao, chicas y chicos! ¡Los extrañaré! ¡Hasta el próximo programa! ¡Aprenda en casa!